En el Pacífico Caucano estamos trabajando por una educación de calidad para vivir con dignidad. Una educación que permita construir una sociedad más igualitaria, centrada en el conocimiento y los saberes propios. Hay un docente para la parte cultural, que es la parte que hoy por hoy en la zona rural ha estado tan perdida en nuestro municipio. También ese docente debe existir. Vamos a tener calidad educativa. Vamos a tener a un joven con excelentes pautas a la hora de llegar a una educación superior. La estrategia de formación integral es una nueva forma de entender la jornada escolar. La formación integral en el país que uno sueña debe ser basada en la educación emocional, teniendo en cuenta las emociones del sujeto que aprende. Esa formación integral está basada en el folclor, es decir, la parte folclórica, la parte musical. Todas estas manifestaciones culturales que hacen parte de nuestra ancestralidad y en la cual nos educamos en la convivencia, no en la competencia. En los municipios de Guapi, López de Nicay y Timbiquí, 19 de los 47 establecimientos educativos están focalizados en la estrategia de formación integral para el cuatrienio. Este trabajo intersectorial, de la mano de los ministerios de Cultura, Deporte, Ciencia, Tecnología, Innovación, Ambiente y Desarrollo Sostenible, TIC y el SENA, se implementa en sintonía con los proyectos educativos institucionales de manera pertinente y contextualizada. Colombia, potencia de la vida.